¡Jugando! ¡Hola a todos! ¡Destrucción de bebés! Creo que así se traduce, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, tengo el micrófono! ¡Ay, sí! ¡Hola a todos! Por si no se escuchó! De nuevo, ¡Destrucción de bebés! ¡De bebés! Esto, eh, bueno. Lo haré con una advertencia. Si ustedes no quieren beber bebés... Golpeados, muertos, o lo que sea. Eh, gracias por ver la introducción de ese video. ¡Adiós! ¡Play to the game! ¿Por qué no tiene volumen? No, no tiene volumen en los juegos. Sí, tiene volumen mi celular. Mi computador, pero no tiene volumen esta cosa. Ya, la gracia de esto es que como que la cigüeña va a ir dejando bebés en el camino. Y existen bebés buenos y bebés malos. Pero todos los que van dejando estas cigüeñas son bebés malos. Entonces nosotros tenemos la obligación de matar a los bebés malos. Y hay que hacer la mayor cantidad de bebés malos muertos para salvar al mundo. Si hay muchos bebés cayendo desde el cielo y no tenemos la capacidad de mandarle un combo a cada bebés, ocupamos el bate. Este es tu game. Entonces, ven mi mano. Las cigüeñas van botando el... ¡Ay! 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 Y tengo que... ¡Ay, Dios! Y golpearlos. Y golpear los bebés mientras caen. ¡Tan, tan, tan, tan! Voy a hacer como... ¡Hit! ¡Hit! Como que puedo pegarle... ¡Ay, no puedo pegarle! Muchas veces, pero... ¡Ay, recogí un bat! El bat sirve para golpear a muchos bebés al mismo instante. Es... Tengo como 10 vidas. No sé para qué servir a la... ¡Ay, Dios! ¡Miren, miren! ¡Ah! ¡Ay! ¡Gasté un hit, óptima! ¿Y cómo puedo hacer hit? Así como muchos hit. Mientras el bebé está en el aire, pero como me cuesta. ¡Dos hit! ¡Dos hit! ¿Cuál que querés? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Menos 12, qué? ¡Menos 12! ¡Ah, voy! ¡37 bebés! ¡Hay que matar todos los bebés posibles! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Dos seguidos! ¡Ah! ¡Eso, demasiado! Y con el bebé... Con el bat puedo sacar a todos los bebés de mi... ¡Pantalla! ¡Ay! ¡Necesitaba eso! ¡No! ¡No lo recogí! ¡Bat, bat, bat, bat! ¡Excelente! ¡No, no alcanzo, no alcanzo! ¡Bat Extreme! ¡Caigan todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Necesito más bat, por favor! ¡Muérate, bebé! ¡Muérate, bebé! ¡Muérate, bebé! ¡Ese bebé que no cae todavía! ¡Ese, ese, ese! ¡Se me fue, se me fue! ¡Nada! ¡Muérate todos! ¡Vamos, se bebé! ¡Estoy en contra de la violencia! Pero estos bebés son malvados, son malignos y van a destruir el mundo en algún instante Entonces, ¿qué tengo que salvar? ¡Con mi golpe de Chumnurris! ¡Ah! ¡Alcancé, no alcancé! No, no entiendo para qué sirve ¿Para qué sirve? Como la pastilla ¿Me drogaré? ¡No tengo, no tengo! ¡Voy a perder, no! ¡Ah! ¡Es como que los bebés caigan más lentos! ¿O no? ¡Están cayendo como muy lentos y hay muchos bebés y necesito una lag ¡Extremo! ¡No! ¡Están! ¡No, perdí! ¡Ay, qué demonios esos bebés! ¿Cuántos maté? ¡164! ¡Excelente! ¡Sal de al mundo! De 164 bebés malvados que podían dominar el mundo ¡Ay! ¡Los invito a jugar de nuevo este jueguito! El link lo encontrarán acá abajo ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Si me equivoco por colocar el link o alguna casualidad extraña ¡Me avisan! También, arribita, arribita, arribita se pueden suscribir al canal de Yori Nochevito y abajito de nuevo abajita subamos para arriba subamos para arriba bajemos para abajo así, mira, ya Pueden colocarle un pulgar mágico arriba al videín ¡Y eso! ¡Nos vemos! ¡Y adiós! Y no te olvides de colocarle un pulgar mágico arriba a este videín y suscribirte al canal y no te olvides de las otras redes sociales como Facebook y Twitter ¡Yay!